En este video te mostraré 7 señales que te dirán si tu canal de YouTube definitivamente no va a crecer y llegado el caso que observes alguna de estas señales negativas en tu canal, te diré qué debes hacer para mejorarlas. Así que agarra un lápiz y un papel y comienza a anotar cada una de ellas. O mejor, te aconsejo que guardes este video como favorito en tu navegador y que lo mires las veces que sean necesarias para que nunca olvides estas señales, ¿ok? Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número 1 de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Señal número 1. Retenciones en tus videos bajas. Algo que seguramente no es novedad para ti y para ningún creador de contenido que haya visto alguno de los videos de este canal es que si nuestros videos no tienen una buena retención, pues YouTube literalmente para demostrarlos a nuevas audiencias e inclusive a nuestros propios suscriptores. Esto debido a que el algoritmo siempre premiará los mejores contenidos que están dando vueltas por la plataforma y comparará los resultados de nuestros videos y temas con los videos de otros canales similares al nuestro. Es por esto que necesitamos sí o sí una excelente retención para ser recomendados y conseguir crecer más rápido en YouTube. ¿Y cuál es una buena retención en nuestros videos? Una retención realmente muy buena y por la que podemos saber que nuestros videos tendrán éxito en YouTube está por arriba del 51% hablando de videos con duraciones entre 1 y 10 minutos. Es por esto que es necesario saber cuál es nuestra retención en cada uno de nuestros videos para determinar si estamos haciendo un buen o un mal trabajo. Para saber tu retención por cada video podemos ir a contenido y desde allí seleccionar un video que queramos observar y analizar su retención. Una vez que estoy en YouTube Studio voy a la parte de contenido y voy a escoger este video aquí que dice YouTube vs TikTok y vamos a ir a la parte inferior de él y vamos a observar aquí nuestra retención. Y como pueden observar la retención de este video es del 58%, es decir que es un excelente video que va a tener excelentes resultados de aquí a un futuro. Ahora voy a escoger otro de mis videos que se llama 15 mejores títulos para tus videos de YouTube a la parte de estadísticas y vamos a la parte inferior y como podemos observar tengo un porcentaje de retención del 52.9% y es un video que tiene una duración de 6 minutos con 21, es una excelente retención. Por más de que aquí al principio de los videos es algo que me preguntan mucho, podemos observar una cantidad de visualizaciones bajas con el tiempo les aseguro que estos números van a comenzar a aumentar porque tenemos una excelente retención y la retención es sinónimo de recomendación por parte de YouTube. Así que si en los primeros días no nos dieron muchos resultados nuestros videos con buenas retenciones no se preocupen que con el tiempo observarán un aumento en ellas, ¿ok? Ojo amigos, si sus retenciones son un poco más bajas no quiere decir que sus videos no van a tener éxito porque inclusive yo tengo videos que tienen cientos de miles de vistas pero que sus retenciones totales fueron más bajas del 51%. Pero esto sucede debido a que no hay mucha competencia sobre ese tema que hicimos y obviamente YouTube continuará recomendando el video o pocos videos que estén en la plataforma hablando sobre este tema. Están viendo la importancia de hacer temas únicos dentro de YouTube. Al no tener competencia el algoritmo comienza a recomendarnos más y más. Claro, siempre y cuando nuestro video genere interés para nuestro nicho. Señal número 2. Rendimiento de nuestro último video. Algo que te va a dar una señal importante de crecimiento o no de tu canal es el rendimiento que tengas de tu último video subido al canal ya que no tenemos mejor referencia que nuestro último video para saber si al público le está gustando cada vez más o no nuestro contenido. Bueno, ¿y cómo sabemos si a nuestra audiencia le está gustando nuestro contenido nuevo o no? Para esto debemos ir a YouTube Studio, ya sea en nuestra computadora o celular y vamos a observar en el panel el rendimiento de nuestro último video. Para ver esta información vamos a ir al panel de nuestro canal y vamos a observar nuestro último video. En este caso este video tiene 35 minutos de haber sido subido y se encuentra en el quinto lugar, si vamos acá, se encuentra en el quinto lugar de los últimos 10 videos que yo ya subí a mi canal en el mismo lapso de tiempo. Esta información está buenísima, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros videos se encuentren como máximo en el quinto lugar de los últimos 10 porque esto nos está dando una información supremamente valiosa diciéndonos que realmente nuestro contenido está funcionando cada vez más y mejor con relación a los videos pasados. Es por esto que tenemos que analizar siempre este número. Estar en el quinto lugar está bastante bien, sin embargo siempre vamos a buscar estar en el cuarto, tercero y obviamente mejor todavía en el primer lugar porque quiere decir que estamos haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Pero cuando nosotros ya tenemos muchos videos y vamos subiendo muchos videos al canal pues estos números comienzan a ser un poquito más complejos pero siempre es importante estar en el quinto lugar. Algo que también debemos ver es el porcentaje de clics que tiene el video. Entonces vamos aquí donde dice estadísticas del video y vamos a ver aquí en cobertura que tiene en este momento un 9.7%. Es decir que la miniatura está gustando, está funcionando. Si el número fuera un poco más bajo lo que podemos hacer es inmediatamente ir y cambiar la miniatura de este video porque quiere decir que no nos está ayudando en nada para que las personas vayan y visualicen nuestro video. Señal número 3. Más de un año con tu canal y no haber conseguido la monetización. El plazo que nos da YouTube para conseguir la monetización es decir los mil suscriptores y las cuatro mil horas de reproducción en nuestros videos es de un año. ¿Pero por qué creen que este tiempo existe? Pues básicamente porque en las estadísticas de YouTube pudieron observar que este era el tiempo promedio que un canal conseguía los requisitos para la monetización y que paralelamente obtenía un crecimiento considerable. Es por esto que debemos saber si nuestro proyecto después de un año nos ha brindado los frutos y resultados que esperábamos. Ya que si no es así, quiere decir que algo no estamos haciendo bien. ¿Ok? Para que tengan una idea de un canal que creció de forma razonable pero tampoco muy rápida te dejo el mío ya que conseguí los mil suscriptores en un lapso de cinco meses y conseguí las cuatro mil horas de reproducción de mi canal cuando cumplí los siete meses de canal. Un crecimiento bueno, pero conozco muchísimos canales que consiguieron estos números mucho antes. Así que si no has conseguido la monetización en un año ¿Qué te hace pensar que la conseguirás en un año y medio o dos? Lo que yo te recomendaría es analizar el formato de grabación y el contenido que estás haciendo ya que si no has crecido hasta ahora no crecerás mucho en el futuro. Empieza a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¿Ok? No te olvides que debes ser un creador y no uno más. Debes ser el creador y una referencia en tu nicho. Haz cosas diferentes y en muchos casos irreverentes y que llamen la atención de un público con ganas de ver cosas que no han visto antes. Sea el nicho que sea pero todos queremos siempre ver cosas nuevas. Hago un paréntesis en este video para decirte que si quieres crecer aún mucho más rápido en YouTube yo hago consultorías personalizadas para canales de YouTube así que si te interesa no dudes en escribirme a mi Instagram y te daré todas las informaciones para que puedas verte conmigo y hacer crecer aún más rápido tu canal. Señal número 4. Grabar sin micrófono. Si tienes un canal de YouTube y aún grabas sin micrófono es mejor que reconsideres hacer videos para esta plataforma. No hay nada que le impida crecer más a un canal de YouTube que no tener un buen audio en sus videos y aunque esto parece algo irrelevante créanme que no lo es. Los canales de YouTube pasaron de ser proyectos amateurs o de poco presupuesto a canales que tienen cientos de miles de ingresos por año. Claro, no te quiero desanimar ni mucho menos con tu canal pero si vas a empezar en YouTube vamos a comenzar con el pie derecho, ¿ok? No necesitas nada caro pero sí algo de calidad y esto te lo hará un micrófono. Y un micrófono que sea bueno lo puedes conseguir fácilmente con valores desde los 20 dólares. Sí amigos, tan solo 20 dólares te hará cambiar tu audio a un nivel superior y así harás varias cosas. Aumentar tu retención, verte más profesional, generar un impacto mayor y consecuentemente aumentar la cantidad de suscriptores. Ahora estás listo para comprar un micrófono. Señal número 5. Falta de SEO o palabras claves. Estás subiendo videos a YouTube y no te preocupas por el SEO. Bueno, si no te preocupas por las palabras claves en tus videos ni de escribir un buen título, una descripción y mucho menos las etiquetas pues déjame decirte que tu canal tiene una probabilidad de fracaso del 98.9%. ¿Y por qué no digo 100%? Pues porque hay excepciones de las excepciones y han existido y existirán canales y contenidos que no necesitaron de un buen título o descripciones para viralizar sus videos. Pero esto amigos sucede menos de un 1% de las veces. Así que a nosotros los mortales nos toca aferrarnos de las ya viejas y conocidas técnicas de posicionamiento llamadas SEO. Y con esto pues nada menos importante que buscar las mejores palabras claves que hablen de nuestro contenido y que sean buscadas por nuestra audiencia. Si quieres aprender a usar y hacer un excelente SEO te dejo en la descripción un video que hice hace algunos meses que es brutal y en donde explico el paso a paso de cómo se hace un verdadero y espectacular SEO para posicionar tus videos. Así que si no lo has visto pues te vas al link y lo ves, ¿ok? Obvio, después de ver la totalidad de este video. Señal número 6. CTR por debajo del 4%. Un factor determinante para saber si nuestro canal tiene posibilidades de crecimiento o realmente se está yendo por un abismo es ver el porcentaje de clics de nuestros videos. Esta información es crucial para saber si a la audiencia le llama la atención la imagen de nuestro video y por ende se está generando una cantidad grande de visualizaciones sobre las impresiones. Uno de los factores más importantes que toma el algoritmo de YouTube para recomendar aún más nuestros videos es el porcentaje de clics. Es decir, la cantidad de veces que las personas ven nuestro video con relación a la cantidad de veces que se mostró en YouTube. Por ejemplo, si tu video se muestra como opción para ser visualizado a 100 personas ¿cuántas de esas personas decidieron darle clic y ver tu video? Si el número está por debajo del 4% estamos en muy serios problemas y necesitaremos rápidamente cambiar nuestra miniatura. Un porcentaje de clics muy bueno está por encima del 6%. Sin embargo, hablando de videos que tienen cientos de miles de impresiones un porcentaje de clics bueno está por encima del 5%. Para saber cuál es nuestro porcentaje de clics debemos ir a nuestros videos y verlo uno a uno, ¿ok? Una forma rápida de ver es analizar nuestros últimos 10 videos que aparecen en nuestro dashboard inicial de YouTube Studio. Quiero que hagamos ese recorrido juntos, ¿ok? Bueno, ya estando en el dashboard inicial de mi canal pueden observar aquí este video que dice YouTube vs TikTok con un total de 3,900 visualizaciones al día de hoy después de 7 días y con un porcentaje de clics del 5.7%. Realmente no está tan bueno pero no está malo. Vamos a ver otro video que tengo aquí. Este video sí está bastante malo con un porcentaje de clics sobre las impresiones con un 4.6%. En este caso yo debería analizar la opción de cambiar esta miniatura ya que no está funcionando como yo lo esperaba. Vamos a observar otro video mío. Está con un porcentaje del 6.4% sobre las impresiones. En este caso este video está funcionando bastante bien porque tiene un 5,200 visualizaciones y 6.4%. Vamos a ver otro video 5.9% y tiene un total de 36,000 visualizaciones. Este video viene funcionando bastante bien. Vamos a ver otro. En este caso 7,400 visualizaciones y un porcentaje de clics del 6.5% y así sucesivamente tenemos que analizar nuestros videos para saber si los porcentajes de clics son buenos con relación a las impresiones. porque esto nos va a traer más cantidad de visualizaciones. ¿Ok? Señal número 7 ¿Cómo encuentran los usuarios tus videos? Una información supremamente valiosa para nosotros como creadores de contenido y esta información es ¿Cómo los usuarios están encontrando nuestros videos? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque con esta información podremos darnos cuenta si YouTube está recomendando o no nuestros videos y si nuestro SEO realmente está funcionando para que los usuarios lleguen a nuestros videos. Para saber esta información vamos a ir a las estadísticas de nuestro canal y en la parte de contenido y allí podemos encontrar esta información que dice ¿Cómo encuentran los usuarios tus videos? Y en esta parte podemos encontrar una lista que yo la llamo como la lista mágica que tiene una secuencia tal cual como se las voy a mencionar que es búsquedas de YouTube funciones de exploración y videos sugeridos como pueden observar aquí. ¿Y esto por qué se los digo de esta forma? Porque si estamos apareciendo en las búsquedas de YouTube quiere decir que nosotros previamente hicimos un excelente SEO es decir que yo he hecho un excelente SEO por eso es la cantidad de visualizaciones que tengo es mayor a través de las búsquedas. Número 2 Funciones de exploración Esto quiere decir que YouTube nos está recomendando ¿Y por qué YouTube nos recomendaría? Primero porque tenemos un excelente SEO y segundo porque tenemos una excelente retención y duración de nuestros videos ¿Ok? Y videos sugeridos ¿Por qué estamos apareciendo como videos sugeridos? También es YouTube recomendándonos de forma gratuita porque tenemos una excelente retención en nuestros videos tenemos un excelente SEO y porque estamos colocando muy buenos videos después de los otros en las pantallas finales que recomiendan también nuestro contenido y que a las personas les están gustando y estamos haciendo contenido relevante para la comunidad y nuestro nicho por eso estamos apareciendo como videos sugeridos es por esto que debemos analizar muy bien de dónde provienen las visualizaciones de nuestro canal si tienes alguna de estas señales en tu canal de YouTube ya sabrás del por qué no estás creciendo en la plataforma te recomiendo replantear tus videos y contenido y el cómo estás presentando tu canal de YouTube a tu audiencia si analizas estos datos y comienzas a hacer los cambios seguramente comenzarás a obtener resultados diferentes y mejores en YouTube bueno amigos espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy no olviden suscribirse al canal dejar un like y hacer algún comentario un abrazo y chao chao chau 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 Gracias por ver el video.